Mi madre hizo tres cosas por mí. Una, me perdonó la vida el día en que nací. No lo hagas. No lo haré. Dos, pagó mi manutención de rodillas y de espaldas. Bésame. ¿Por qué? Para celebrar. Mi maldad. Y tres, me dio la historia que nunca podré contar. De los creadores de entrevista con el vampiro. Si vivieras con un secreto, ¿qué harías? Hay un código gracias al cual sobrevivimos. Respétalo. Eleanor ha escrito una historia en quien ella dice que vive con vampiros. Mi madre vive de sangre humana. Y lleva dos siglos haciéndolo. Ella es una aberración. Formamos una hermandad, pero no hay mujeres entre nosotros. No deberíamos permitir que sobreviviera. Puta. ¿Robamos tiempo? Lo compramos. Con sangre. Dos mujeres. Hemos estado aquí antes. Hemos estado aquí antes. ¡Mírame! ¡Cala! Dos siglos. Un anhelo. No hay vínculo. Le contaste a tu novio todo sobre nosotros, ¿verdad? ¡No! Más fuerte que la sangre. ¿Dónde está? Solo aquellos que están preparados para morir encontrarán la vida eterna.